Un espectáculo de autos modificados provocó aglomeración en el área del Cosway de Amador. Vamos con Domingo Urriola desde KW Continente, que nos tiene los detalles acerca de lo ocurrido este fin de semana. Domingo, adelante. Buenas tardes. Unas mil personas que se encontraban en una actividad de autos modificados fueron desalojados del lugar. Todo ocurrió la tarde de este domingo en la calzada de Amador, donde los estamentos de seguridad tuvieron que intervenir cancelando el evento y que las personas que se encontraban allí tuvieran que abandonarlo. Esto ante las múltiples violaciones a las disposiciones sanitarias, como la falta al distanciamiento social y el uso de las mascarillas de algunos presentes. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaran las autoridades sobre este evento. El personal de la Fuerza de Tarea en conjunta, en compañía del personal de la zona de policía del canal y la policía de turismo, avanza al sitio y se encuentra con la situación de un aproximado de 500 carros alrededor de 1.000 personas, donde los mismos no guardaban el distanciamiento sanitario, no tenían permiso para el evento. Se habló con el encargado de la actividad, donde el mismo manifestó que no mantenía la documentación por parte del Ministerio de Salud y se procedió con los trámites correspondientes. Posteriormente a eso, se procedió con el desalojo normal, pausado de todas las personas y todo quedó sin novedad. Mencionar que las autoridades sanitarias, en conjunto con las de seguridad, desarrollan una investigación para determinar quiénes son los responsables de organizar un evento que en estos momentos, pues ante la situación sanitaria, se encuentran prohibidos por la COVID-19. La información para KW Continente y Next Noticias, Domingo Urriola.